Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el séptimo y último reto del Booktubeathon, así que empecemos. De verdad estoy muy feliz porque hoy será el último día del Booktubeathon, leí un montón, todavía me quedan unas horas de día para ponerme al día con unos libros que todavía tengo pendientes, pero oye, creo que lo hice muy bien para estar como haciendo muchas cosas al tiempo, trabajando, leyendo, editando, bueno, mil mil cosas. Y bueno, el reto del día de hoy era contar el argumento de un libro con portadas de otros libros, es decir, como yo qué sé, si es Harry Potter entonces poner una portada que tuviera un mago, luego una portada con amigos, luego una portada con algo malo, no sé, ya me entenderán cuando les inserte el clip que hice yo para contarles y dejarlos con ganas de leer El Nombre del Viento, El Temor de Nombre Sabio y Las Puertas de Piedra, si no exista todavía ese libro, así que entra clip. He robado princesas a reyes agónicos, incendié la ciudad de Trébor, he pasado la noche con peluria y he despertado vivo y cuerpo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Quove. Quizás hayas oído hablar de mí. Espero que les haya gustado y los haya dejado con ganas de leer estos libros de Patrick Rothfuss porque si me siguen desde hace tiempo saben que son mis libros favoritos. Y bueno, tampoco se olviden de que ya empezó el Maratón Booktastic. Esta mañana subí el primer reto que es un reto de disfraces o cosplay, así que si están participando no pueden dejar de verlo. Les voy a dejar el video por aquí en la i o en la cajita de la descripción, en cualquiera de los dos. Y díganme en los comentarios si creen que las portadas que escogí para ilustrar la historia del nombre del viento, del temor del hombre sábio y las puertas de piedra sí concuerdan con el pedacito que iba leyendo. Y tampoco se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads y Snapchat. Y nos vemos en unos cuantos días con otro reto del Maratón Booktastic. Por lo pronto, ¡nox!